Si el padre biológico no quiere reconocer a su hijo y desligarse de las obligaciones como tal, la madre del niño puede acercarse a la Procuraduría General de la República para solicitar la ayuda pertinente. Una vez viene la Procuraduría, nosotros podemos seguir a través de la mediación o conciliación, un reconocimiento voluntario, lo llamamos al papá y aquí el señor dice si lo reconoce o no lo reconoce. Una vez que él establece una negativa de no reconocimiento, se va por la vía judicial. Ya pasa el caso a los defensores públicos de familia para que sea tramitado el proceso en los juzgados de familia correspondientes para determinar ahí en base a la prueba y si es posible llegar hasta la prueba del ADN para determinar si ese señor es el padre o no del niño y ahí ya queda reconocido. Al tener esa resolución, se pasa a la etapa de fijación de una cuota alimenticia, la cual puede ser negociada entre ambos progenitores. Pero ¿qué pasa cuando no hay? Y dicen, no, mira, o la cantidad que está ofreciendo el señor o la señora, porque puede ser la mamá también a quien se demande, no es ni lo mínimo de los gastos que se requieren para cubrir las necesidades del niño o niña. Entonces, se queda esa cuota ofrecida por el papá, se queda provisionalmente y pasa inmediatamente apertura a prueba para que dentro de la Procuraduría que tenemos el procedimiento de fijación, modificación y cesación de cuota alimenticia, ya con la prueba aportada por cada una de las partes se llegue a fijar una cuota alimenticia administrativamente ya. ¿Y ahí qué se valora? Se valora la necesidad que tienen los hijos y la capacidad de los padres. Y ahí se valora la capacidad de ambos padres para llegar a determinar en cuánto es la cuota que cada uno podría aportar. Si el padre no cumple con el pago de la obligación, puede ser acreedor a una mora o a medidas más rigurosas. Primero se investiga si el señor tiene capacidad como para poder hacerle exigible esa cuota alimenticia, si tiene bienes, si tiene vehículos, si tiene cuentas, etc. Si habiendo hecho toda la investigación se determinó que él no tiene bienes de donde poderle embargar o hacerle cumplir esa cuota alimenticia, se pasa a la Fiscalía para que ahí ya se procesa por el delito de incumplimiento al deber de asistencia. Ahí es otro trámite que la Fiscalía General de la República sigue ya en esos casos. Para el año 2021 fueron 1.265 hombres reconocidos como padres. Y todo este procedimiento dentro de la Procuraduría puede tardar 30 días. Pero si es por la instancia judicial, el tiempo dependerá de la carga laboral que los tribunales de familia tengan al momento de iniciar el procedimiento. Para 33 de Escucha, Fernando Erazo.